Una huella solitaria, serpentea entre árboles en un bosque profundo. Una huella solitaria recorre colinas blancas y barrancos. Sobre ciénagas donde revolotean los copos y sufren los pinos deformes. Es mi pensamiento que se escabulle más y más lejos. Una huella solitaria que se pierde en la soledad de los bosques. Una vida humana que se agota por caminos que nadie conoce. Lejos quedaron las respuestas a preguntas que habitan en el corazón. Zigzagueante huella en la corteza de la nieve era mi camino errante. Una huella solitaria que termina al filo de un precipicio. Donde un pino, hostigado por el viento, se asoma al acantilado. Cuán titilantes las frías estrellas. Cuán oscuro permanece el bosque. Cuán ligeros los copos caen sobre las huellas cubiertas por la nieve. Cuán oscuro permanece el bosque. 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 Gracias por ver el video